Entonces, nos encontramos con los ingenieros militares, ya vamos a tener el aeropuerto el 21 de marzo, estamos ahorrando 125 mil millones de pesos. Con ese ahorro estamos financiando como el 70 por ciento del Tren Maya. ¿Cuándo se había visto que con dinero del presupuesto, sin crédito, se hicieran tantas obras? ¿Qué hicieron en el periodo neoliberal? Puras concesiones. Gobernar así es papita, pues es estar firmando concesiones. A ver, haz la autopista, nada más que va a ser de paga. Encima de eso, para que te animes a recibir la concesión, te doy dinero del presupuesto, y ya tú la portas. Me acuerdo que cuando hicieron el segundo piso para pasar Puebla fue OHL, una inversión como de 10 mil millones del gobierno federal y supuestamente iba a aportar otros 10 mil millones la empresa para recibir la concesión. O sea, ellos no aportaron nada y se quedaron con una concesión de 20, de 30 años para cobrar por la pasada, todo era influyentismo. Entonces, así no íbamos a poder salir. Pero los ingenieros militares están haciendo un aeropuerto moderno. No. No. No.